Saludos comunidad de Montelíbano, soy el director de Talento Humano de la Administración Municipal. Desde nuestra dirección es nuestra función responder todas las demandas laborales y hoy en día nos encontramos con una problemática bastante preocupante. Desde la Administración pasada y los periodos anteriores han hecho unas malas defensas y unos malos procesos para estos procesos de demandas laborales. El problema hoy en día asciende a más de 4 mil millones de pesos que no tenemos con qué pagarlos debido a la problemática que acontece en el municipio. Desde la Alcaldía y en cabeza de nuestro señor alcalde Gabriel Calle ha querido darle la solución más pronta a esta problemática. Empezamos con la propuesta del acuerdo que se ha presentado en varias ocasiones a los honorables concejales para hacer un acuerdo de adición de presupuesto, pero no hemos podido encontrar respuesta positiva, lo cual nos está haciendo caer cada día más en un detrimento patrimonial. ¿Por qué? Porque los intereses de todas estas deudas mensualmente son cantidades que preocupan a la Administración. Si seguimos en esta problemática sin encontrar solución, seguramente para finales de año ya no se convertirán en 4 mil, sino en más de 6 mil millones de pesos la deuda de todas estas demandas laborales. Hacemos un llamado a todos los honorables concejales de Montelíbano para que por favor se pongan de acuerdo y podamos hacer esta adición. En días pasados, el acuerdo o el consenso al que llegaron fue la utilización de los recursos de SGP. Más de uno aludió que estos recursos podían ser utilizados para el pago de estas deudas y no es así. Estos recursos vienen con una destinación específica, lo cual no se deja utilizar para el pago de estas deudas de pasivos pensionales. Entonces, Comunidad de Montelíbano, les quiero comunicar el día de hoy que es preocupante la situación de tener que pagar 4 mil millones en deudas por malos procesos y malos manejos que se le ha dado desde la Administración pasada en poderlos invertir en obras sociales. Y seguramente, si llegamos a diciembre, sería más de 2 mil millones de pesos en intereses moratorios que serían muy productivos para las obras sociales que tanto necesita nuestro municipio. Muchas gracias.